La salida de María Laura Santillán de Telenoche continúa resonando en los pasillos de El Trece. Luego de que se confirmara la triste noticia sobre la renuncia de la histórica conductora, la periodista decidió no asistir más al programa, sin embargo, María Laura tuvo una emotiva despedida hoy. Más allá de los tiernos comentarios de sus compañeros, se confirmó que el noticiero de El Trece tendrá una nueva pareja de conductores de cara al 2021, Diego Leuco y Luciana Geuna comenzaron el noticiero despidiendo a María Laura Santillán, y confirmaron que serán los nuevos conductores de Telenoche. Nueva dupla de Telenoche, terminó un ciclo dice El Graf, precisó el panelista de Confrontados Gustavo Méndez, contando la nueva dupla de Telenoche que tendrá que reemplazar ni más ni menos a una histórica como María Laura Santillán. De esta manera, el canal apostará por lo conocido en 2021. El periodista de Telenoche, seguirá a cargo de Leuco y Luciana Geuna, manifestó recientemente el periodista Pablo Montagna en Twitter, quien siguió el minuto a minuto de la sorpresiva renuncia de la histórica conductora. María Laura, quien conformó una gran dupla junto a Santo Piasati en el Trece, continuará casi con seguridad su carrera en otro canal de la televisión argentina. Tanto TN como A24 se encuentran expectantes para quedarse con la ficha de la conductora. Por lo pronto, Santillán le puso punto final a su relación con El Trece luego de muchísimos años, y seguirá en sus ciclos radiales en CNN. Sin dudas, la conductora no quiere dar pasos en falso a esta altura de su carrera. Tras la fuerte información de Pablo Montagna, las redes se llenaron de picantes mensajes que celebraban la salida de María Laura de El Trece. Bueno, Vinagreta se retira, era hora. Espero alguien agradable, que la reemplace Agustina Casanova, y si dejan a Leococito y Geuna como cabeza se termina de hundir el Titanic, fueron algunos de los comentarios que recibió en la red social del pajarito El Comunicador. Sin dudas, la salida de Santillán pegó fuerte en la televisión argentina. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva, se abre en una ventana nueva haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva Gracias.